He muerto, porque yo estaba abriendo cajones, porque soy bobo Me saluda el vídeo, di Hola, me llamo Darkling Y tengo mucha hambre Eh, fuera de mi camino, fuera de mi camino Eh, fuera de mi camino No, no, no pongas esa presión, por favor Por favor, no pongas presión sobre mi cuerpo ¡Qué! Hombre, si llegas a la puerta 100, Down Por mí, quédate en un armario Y no salgas O sea, nosotros te ayudamos a ganar No, pero yo en el armario me puedo morir Yo mi ni juego no se me da, eh Ah, pues mejor quédate en la sala de... La sala segura De donde viene Y bueno, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa Os dejo el canal de los chicos en la descripción En el último vídeo vimos como figurín estaba atrapado por Pepe Hoy veremos qué pasa A lo mejor atrapamos a otra entidad Cada partida es diferente Así es Es lo que tiene Exacto, un juego procedural Por fin aprendimos que se puede romper todo y no una cosa Me llevo linterna Me llevo todo Madre mía, derrochando, eh Nada, es que me compré unos... unas copas Y dije... ¿Vosotros veis mi brillo? ¿Veis mi brillo de la linterna? ¿O solo lo murió? Ahora no Recupero mi linterna La ropa Soy yo, eh Rompiéndolo todo ¿Eh? ¿Oh? Eh, Street Alive La farola No tiene pomo, no se puede abrir Eso es Si no tiene pomo está complicado ¿Habéis comido algún espomero? Si no tiene pomo, no le buscas el lomo Es por el pomero, chicos Oye, ¿habéis visto los cuadros realmente? Por ejemplo, esos dientes ahí Ese es el del armario Son youtubers Gritty... Gritty... Esto no es algún youtuber Algunos son youtubers y algunos son solo monstruos Gritty Ness no es como... Avaric... Gritty es como temerario, ¿no? No, gritty es avaricioso, ¿no? Agresivo, ¿no? Ni idea Gritty, avaricia Mira qué pasillo Mira qué pasillo de mortal Corregidos en los comentarios Guau Y no ya corre mucho, ¿eh? ¿No son músculos? Eh... Es que... Voy a buscarlo, por curiosidad No veo armarios, ¿eh? Me estoy preocupando Nada, pero en la sala Están tempranas No vienen nunca No, no, que va En la sala 3 nos pilló una vez ¿En serio? ¿No me has empezado una vez? Gritty Espectacular Nada, chicos Gritty es codicia Codicioso Gritty Es codicioso Así que Gritty Ness sería codicia ¿Viene? Aquí tenéis vela Saben quién es la vela Yo la quiero Creo que no Codicioso Sería La vela se gasta bastante rápido, ¿no? Eh, le sale azul El humo Sí Le salió azul, ¿eh? Pero no sé cómo funciona exactamente Me ha morido una oreja Me ha escuchado un pss Ah, por eso le ha salido Pero... La información Good info Ok La escalofriante cantidad de dinero de cero Yo tengo 75, ¿eh? Yo tengo 75, ¿eh? Adiós, chicos Ahora sí viene ¿Le queréis ver? Voy a verle No, no Eh, no me quites el armario Pase mío El último No viene Me he metido porque G me la liaba No, no, no No te iba a quitar, Pepe No, ¿qué va? No te lo iba a quitar Yo no me fío de G, pero vamos Claro, Pepe Hay que fiarse en el team De ti no Pero bueno Yo puedo tener un armario Uy, la araña Qué gusto Qué suerte tengo Primero el cajón que abro 150 monedas Madre Lingotazo Lingotazo El tesoro O sea, en verdad La vela Significa que siempre que haya un peligro Va a brillar Si algo le pasa Siempre La aconsejan para la puerta De la 90 a la 100 Porque como se escucha menos Claro Es un buen objeto La verdad Pues sí Pues sí Porque yo no Mira, yo en las últimas no escucho nada Yo nunca he sabido usarla la vela Me encantaría parecer que entiendo del juego Pero claro, no he ganado nunca Así que no creo que nadie va a ser No, pero sí, sí entiendes Hombre, las cosas La técnica te la sabes Hasta que no hay una victoria en mí A ver Hasta que no tengo un mundial Como ven si no Pero la técnica te la sabes Que es lo importante Exacto Muchas veces Pues es mala suerte Vita araña No sabes Quiero que salgas y me asustes No siempre Hay veces que no aparece, ¿no? ¿Por qué quieres que te asuste? Porque hay que darle un poquito de tensión al vídeo siempre Un poco de terror y diversión ¿Cómo roba allí? ¿Cómo roba? La de día No, la verdad es que creo que no me ha robado nada Eh, chicos Si alguien no tiene Hay pastillas Hay pastillas en el cofre Estaba 60, tengo 130 Pero, ¿todos tenéis las pastillas al máximo? Yo tengo 3 Yo también, vale Y no me deje a comprar la llave calavera No, ¿cuánto no tienes, Pepe? Venga Uy, chicos, no vayáis Tengo 110 No vayáis muy lejos, eh Sí, va a venir ¿Viene? Sí Quiero verle Sale la azul Viene, viene Ahí viene La verdad es que mola verle Es que rompe las luces Mola verle Es muy creepy Yo le miro y luego me escondo Es creepy Yo no me la juego a tanto y menos después de lo que me pasó en el último vídeo Con ambos Ambush 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 Tiene que verlo atrapado Tiene que verlo atrapado Viene el puzzle, chicos ¿El puzzle? ¿Cómo lo sabes? Porque tengo poderes extrasensoriales Ah, muchas gracias, Pepe ¿Por qué? Me ha quitado la pila No viene el puzzle, chicos Es el puzzle del faranjo Asustado un game player Uy, escucho un beso por ahí ¿Cómo que un beso? Estoy muy cariñoso con Inuya Pero ¿qué os pasa, chicos? He abierto, eh, chicos Pero ya, Inuya ya está en la siguiente saga He abierto Hombre, yo ya estoy Ojos, ¿no? Ojetes Ojos, ojo con el ojo Ojo con el ojo Ojo con el ojo Mucho marfadeo Y cuadro de ojo Los cuadros de ojos Cuando los miras Te pones que no es un cuadro Así que Esto no es un cuadro Hay que hacer un reto Hay que hacer un reto De intentar abrir cajones Mientras te persigue Zeek ¿Me lo cantas, eh, Pepe? Eh, vale Y allí ¡Hala! Ya está allí Fastidiándonos Y dale Le va a dar un beso ¡Uy, uy, uy, uy! Pepe, cántamelo Eh, agáchate Y vuélvete a agachar Levantate No, yo ya estoy En la siguiente sala ¡De izquierda! Todos tomados Ya la pastilla ¡Agáchate! ¡Uh! ¡Es recto! ¡Uh! ¡Manos! ¡Oh, qué rápido! La mano Que mece la... ¡Mira pastillas aquí! He agarrado pastillas En la mesa ¡Ja, ja! Gol ¡Au! Vaya golpe me ha dado Al final el fuego No, me lo paso Ni a la de tres ¡No! ¿Y no ya? ¿Qué ha pasado? Mira, es ahí Estoy muerto Me he quemado Me he quemado Tenía la mitad de la vida Por... No, no, es horrible Eh No, tío ¿Tenéis pastilla ahí en un... ¿Habéis agarrado? Me he comido Amm Bueno, a Inuya le queda una vida Sí Inuya le tienes que quedar a la cien Y otra persecución Eso es el problema Pero antes la otra persecución Se me ha dado mejor que la primera ¡Toma! ¡Doscientas quince monedas! ¡Vamos! No, me faltan, me faltan sesenta Por favor, dejadme un poco ¡Toma! ¡Trescientas! Ya no cojo más Trescientos cinco ¡Hala! ¡Gii! Ya se está alejando Gii y nosotros Pero muchísimo Luego, luego nos la vuelve a liar Yo me voy dando la vuelta, eh Vale Luego que si nos empu... ¡Oh, Dios! Es que cuando me quedo detrás Viene el oro ¿Cuánto lo tienes, Taun? Doscientos... Ciento noventa ¿Viene o no? No viene ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Uy, no, ya! ¡Júgate! ¡Ya casi lo haría! ¡No, no, no! Todo controlado Es que no hay que fiarse de nada, eh No, no, ni de nadie ¡Ni Gii! ¡Ni Gii ya está con figura! No, estoy esperando, ratones Anda, ese Figura ¿Qué vas a esperar? Para la figura, la de Gii ¡Susto me ha pegado, tío! ¿La daña? ¡Uf! No, el... Es Chris, pero ha sido horrible Porque me ha hecho el piss justo Y giro la cabeza y me pega el Jumpers Girl, tío ¡Mmm! ¡Qué susto aún, eh! Da para clip Estaba esperando que bajaseis para dar a la palanca No puede faltar, nos perpetró Nada, que es que es muy rápido ¿La palanca? Eh, no sé, no la encuentro ¡Ojo! ¡Ni otra! ¡Ah, no! ¡Ostras, viene otra vez! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Y la palanca! ¡Pero que no le encuentre la palanca! ¡Viene, viene, viene! ¡Ya le da, ya le da! ¡No subas! ¡No! Bueno, aquí abajo no me da, ¿no? No No Menos mal ¿Te imaginas que allí se ha cerrado la puerta? Que le había dado a la palanca hace una hora, allí ¿Ah, en serio? ¿No le doy yo ahora? ¿Te imaginas que...? ¡Ah! ¿Os habéis ido? ¡Claro! ¡Un poco! ¡Ah! Yo pensé que le había dado Necesito dinero, ¿eh? Dejadme un poquito Mira, ahora viene figura Busca en el cajón de figura Ahora viene figura, ¿eh? Busca ahí en los cajones, Tom Dejadme un momento No, 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 no A ver si me llega ¡Ojo! ¡Ojo al piojo! ¿No habéis visto parpadear la luz mucho? Nos faltan 10 Lo tengo Lo tengo No, nos faltan 5 Vale, aquí dentro Hay más cajones, ¿eh? Con figura Espero que haya algo Sí, donde figura Hay bastantes cajones Incluso en la propia mesa De donde está la tienda También hay cajones A ver, figurín Dime si tienes dinero Escucha, figura muy cerca, ¿eh? Sí, va por estos A ver Muchas gracias, no ya Mira, en la mesa En la mesa de las notas Taun hay dinero Anda que ha tardado, ¿eh? Tengo, tengo el dinero Va por ti, Taun Va por ti ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se está comiendo las mesas Quiero crucifijo Dame crucifijo ¿Crucifijo? Ojalá El crucifijo es muy difícil que salga Tuve suerte antes Y qué pena que no salga Te lo has pillado dos veces ya En otro vídeo también lo pillaste Sí ¿Y Nui, dónde vas? ¿Y Nui, Nui? Ay, tío ¿Nui, Nui, Nui? ¿Qué pasa con Nui, Nui, Nui? Que me muero ¿Pero qué hace mi mujer? Que se va y me cierra la puerta Y se va de casa Y deja la gata encerrada De verdad Hay cosas que no tienen sentido Buscando Buscando libros Buscando libros Oh, Dios Figura va para arriba otra vez Yo creo que lo escucho muy a la derecha Mía Y estoy abajo Va para arriba No veo ni un libro, chicos Por suerte Y Gigi Lo están contando también Tiene un patrón, eh Lo del patrón es verdad Fíjate que nunca lleva hasta la esquina Es una esquina segura ¿Y Nui, Nui, que mueres? ¿Cómo que muero? ¿Pero dónde estaba? Pero arriba Uy, veo el cuerpo de Inuya Debajo de una mesa Rúbale algo Qué rico No, no tiene ¿Digo el código o qué? Le dilo ¿Lo tienes? Creo Tres Espera, espérate Que viene para acá Me lleno de libros, eh, Pepe Muy bien, muy bien Tres, nueve, uno Tres, dos, uno Yo no sé si puedes correr Tres, nueve, uno Tres, nueve, uno Es verdad Nunca va para allá tampoco Es como zona segura Tres Déjale la cruz a Town, eh Y No, porque vamos abierto ¿Por qué abres? Corre Town, corre Usa la pastilla No me hagas esto, tío ¿Es en serio? Abierto, Pepe Usa la pastilla, Town Venga, venga, venga ¡Qué buena! ¡Qué épico! ¡Vamos! Había que hacerlo de pico Hola, me llamo el goblino No vendrá, ¿no? ¡Fly Cruz! ¡Fly Cruz! No me lo puedo creer ¿Y eso? Que a veces pasa Ya hace la llave ¡Fly Cruz! No puede ser ¡Fly Cruz! Es una señal Que no lo pasó Con los cuatro Este es el vídeo Mira, o me lo paso O no tengo mini A ver, voy a intentar Dicen que si apagas la radio Te mata el pulpo Pero yo creo que es troleo ¿Tú qué piensas? ¿El qué? Troleo Que si... Yo lo he apagado Yo lo he apagado ¿Tú lo has apagado? Sí ¿Y cómo lo apagas? Mantienes, ¿no? Sí, pero no se apaga ¿Si haces qué? Estoy manteniendo Y no se apaga No, no se apaga ¿No? Yo creo que es troleo Hay muchos clips por ahí también Pero porque son animaciones Y la gente se lo cree Sí, creados No he comprado nada Chicos, no tengo... Yo he comprado la llave al final, claro No tenemos... Chicos, chicos Uy, uy, uy Parpadeo, parpadeo, parpadeo ¿Estáis en el armario? ¿Pero que me hubiera un marionito aún? Mira, tienes aquí Vale No hay nadie ¿Seguro que no? Ha parpadeado, eh Ya, pero ha pasado mucho ya Gigi se la juega un huevo, eh Y estando sordo Y vela Ah, con la vela lo sé, ¿no? En teoría sí Pero yo no sé cómo funciona la vela, la verdad A ver si viene un monstruo y está zoopo Y ahí está, ¿no? ¿Cómo puede ser que no estuviese la cruz? Eso me ha pasado solo una vez, eh Y da una rabia Jolinas Me puede pasar más cosas para que no gane A ver, vámonos ¿Es por aquí? Sí Uy Uy, eso es un rollo de infierno De la vela, ¿dónde estáis? Aquí sí que no me ha venido nunca ¿Qué disparos uso yo? Sí, sí Se escuchan cosas claras Estamos en... En el oeste, ¿no? Sí Bueno, al menos tendríamos la... La llave de calabra Abajo, Gigi, abajo Qué broma ¿Cómo? Ah, qué tema No, no, no Tiene papi Esta es la puerta secreta, ¿no? Sí ¿Quién está tocando la puerta? Toc, toc Yo creo, yo tengo el presentimiento De que Town se pasa a esta Uf, ojalá No sé Figura te escuche Toc, toc Qué pena lo del crucifijo, ¿eh? Palanca activada Me sabe tan mal lo del crucifijo O sea Vale que no salga en cajones Eso te lo compro Pero que no salga en la tienda Vale, la tienda Está feo, está feo Está muy feo Muy mal, ¿eh? Me siento engañado Tendría que ser del revés Que hay una posibilidad Que salga algo especial Chicos Busca armario ¿Tienes ahí Town? Sí, sí, tengo Vale Se viene, ¿eh? Chicos, no encuentro armario Muero Pero quédate en el sótano Quédate en el sótano Me he perdido Ah, es verdad Aguanta abajo De hecho, te dan un trofeo Si... Un logro Si sobrevives No me da ni las gracias Has muerto ¿Ola? No Eso es que ya habrás sobrevivido Sí Sí, en otro intento Uy Uy, Timothy No me asustes Timoteo ¿Quién es Timothy? La araña El timador Ah, ¿se llama Timothy? Es muy simpático Se llama Timothy ¿Ve? Timothy ¿La araña? La araña o Timoteo Si pongo el cuadro A lo mejor abro la puerta Habéis cumplido la llave calavera, ¿no? Tengo ¿Te imaginas que el crucifijo Está dentro de esa sala? Ya un flipe Nunca había abierto esto Así que, mira, soy feliz Curado Ah, mira, pues por lo menos Esperadme, ¿eh? Esperadme Que estoy buscando en los cajones A ver si... Toma, toma Toma Dímelo Oye, que gemas Que yo no es feo Uy, ya está aquí el ojo Ednesa No se puede pinchar Con la... Con la ganzúa Mira, el reloj funciona de verdad, tío ¿Esa es la hora de ahora? No, pero... Pero va, es el segundero, ¿eh? A ver, es un puñetazo Al reloj Menudos ojetes, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay que meterse en la cama No, no hay cama Si viene alguien Estamos un poco perdidos, ¿no? Pero no puedo darle puñetazos Al reloj No, pero están los ojos Con los ojos no viene, ¿no? Ah, con ojos no viene, ¿verdad? ¿Tenéis llave? No ¿La has visto en algún sitio tú? Porque yo no Estará en alguna esquina En el suelo o algo ¿Qué pasa? Escucha, escucha, escucha ¿Qué tal, Clint? Que no veo Ya me vas a tocar el ratón Ha pasado antes también Que no ha salido la llave, ¿no? Ya ha habido... Abro yo con ganzúa Da igual Es que... Ha pasado... Ha pasado antes también Con ganzúa Me han chistado Uff Abro yo Y aún me asusta, ¿eh? El bicho este ¿Y estos zarpazos, qué? Pues eso de... Wolverine Es Wolverine, ¿no? Bueno, viene carrera Marvel por dos Darkly, me está moviendo la mano, ¿eh? No es el momento No es el momento, guapa Que me muerdo el culo ¡NAM NAM 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 ¿Cómo le va allí el riesgo, eh? Vale, vas a tomar pastillas ¡Oh! ¡Oh! Sí ¿Pepe? Me lo canta, Pepe Eh... Izquierda Estoy muerto ¡Recto! No tengo pastillas Porque si no me lo he oído ¡Derecha! Sí, sí, pastillas Eh... ¡Derecha! Izquierda Y manos El fuego a veces me da No sé por qué Ya, tienes que pasar muy justo Yo creo ¡No cruces, hijo! ¿No? Bueno, pues ya que no tenemos crucifijo ¡Vamos, crucifijo! ¡Vamos, crucifijo! Que por lo menos no salga hall, eh Me da una rabia ir con hall Y no tener crucifijo ¿Pero hall cómo se esquivaba? Eh... Mirando al lado contrario en el que te mira él Cuando te avisa Bueno, he leído, Pepe Un comentario No sé si es cierto Chicos, chicos, chicos Armario Aquí tenéis armarios Que no hace falta No hace falta Ni darse la vuelta Solo es palante y patas No, no lo creo Eso suena a más troll Porque Le están mirando ¿No? Ya, pero si vas hacia atrás Como que te alejas de él No te puede matar Bueno, no sé Eso es lo que he leído Será cierto Lo comprobaremos en un reto De los retos de Pepe En el canal del terror de Pepe Eso Oye, pues me ha extrañado O sea, sí que me extraña Que no haya ni un crucifijo en la partida Eso sí me extraña ¿Sabes? Este es el programa que era Para Probar cosas Uy, otra vez viene Pero menos la fiesta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese era ambush? Pues que viene Viene, chicos, ¿eh? Los ambush ¿Acentos? No, no escucho nada No viene La tormenta, ¿no? ¿Ha sido la tormenta? Sí Me hubiera quedado bien ¿Había un programa que El cazador de mitos o algo así? Ah, sí Sí Pues Pepe podía hacer El cazador de mitos en dos Cazador de pepes ¡Dos! Vamos a probar Si se puede apagar la radio No se puede Adiós, vídeo Cinco segundos de vídeo No, pero es que es verdad Que la gente trolea mucho Con esas cosas ¿Se puede Sobrevivir a ambush? Mirad la llave A ver qué ¿Cuál es? Rezando Rezando unas oraciones Eh No sé qué puerta es Yo sé 81 No sé Tienes tres para girar ¿Cuál quieres? Pero tú no lo puedes Buscar la llave Es que yo no la veo Pero tienes en la mano Ya, pero yo no veo 82 Pues esta Si se ve Yo la he visto Ya, pero yo en primera persona No veo ¡Ojo! ¡No, tío! ¿Vas en serio? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mirad lo contrario Sí, pues mira Pues me he comido un mojón Me he comido un mojón Sí A mí me ha puesto Brunaway, eh Brunaway He muerto He muerto Porque yo estaba abriendo cajones Porque soy bobo Estaba abriendo cajones No, buscando un crucifico Estaba buscando un crucifico Para... Sí, te pone... Porque tienes que correr Claro Porque él se mueve A ver, yo... Yo lo tenía detrás Y no estaba mirando Y me he muerto Y delante tenía una pared ¿Qué hago? Claro Bueno Sí, a mí no me ha pasado tiempo Ni a reaccionar, eh Yo estaba buscando ¡Ah, no hay, tío! Me vivimos, chicos Claro, ya Yo... ¡Qué rabia, tío! Y sin crucifico No estas cosas No estas cosas 82 ¡Eh! Esperad las mías, eh! Que veo... La maniobra Yo he cogido una linterna Y estaba... Ya no te quedaba nada Sí, la mía Y yo he cogido la linterna ¿Te imaginas que ahora veo De repente por aquí un crucifico En un cajón? Me explotaría la cabeza mía, Pepe Ostras, pues es que estaba abriendo Aquí suena algo Sí, es que es por ahí Pues... ¿De verdad? ¿Suena algo por aquí? Sí, suena algo Hay algo, ¿eh? Sí, sí, sí Hay algo Hay algo en un cajón o algo Pero ya no lo escucho Nada Ya no Escucha, que yo no sé cómo hacer ambos, ¿eh? O sea, ambos no a hold A hold Yo tampoco, es raro He intentado darme la vuelta Y me ha salido en la cara otra vez Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Igual, no entiendo Ahora es... Es raro Pero bueno Y es random, ¿no? Lo vi en tu... Sí, es random No sabes siempre ¿En el mío? Sí, a ver Yo lo escribí fácil Ahora me ha matado Porque estaba buscando El crucifijo en el cajón ¡Ahí va! Lo he transportado, ¿no? No Ha aparecido Two steps forward Me han dado un logro Ah, pues si no se ha... Sí, sí, sí Algo nos ha hecho Me ha dado un logro Yo he sentido algo raro, ¿eh? Qué pesado del crucifijo, la verdad Necesito batería Yo ayude a Pepe ahora en la puerta ¡Ostras, Armario! Quedamos aquí, quedamos aquí Bueno Hay que verlo, tío Muy rápido, tío Me muero Me muero, chicos Me muero Me muero, me muero ¿No he dado tiempo a meterte? Me he salvado de milagro Bueno, tú Te has salido más tarde Sí, pero como... Pero como... No te atrevías No te atrevías No Me he metido en la cama Y... Y ya llevaba mucho rato Entonces he salido Claro, pero la animación Y toda la animación Exacto Y digo, me muero Pero no Más de tiempo a dejamentarme Aquí tenéis pastillas Donde estoy yo ¿Me veis? No me veis Bueno, en una de las puertas laterales Hay pastillas ¿Oye? Hay dos pastillas Yo tengo pastillas Ya que las cojas allí Si quieres Yo no tengo ¿Dónde es, Pepe? En una de las puertas laterales ¿En el suelo? No, en un cofre Es que no veo nada Ahora si viene Sotra vez Rash Ah, tengo un zipo No te enteras, ¿no? Pero yo creo que no viene Ahora Tan seguido En las siguientes salas Sí ¿Qué puerta es? Ah, qué bien se ve ahora Tu azul Miradme la llave Miradme la llave ¿Cuál es? Ah, es la azul, ¿no? Ah, no ¿Qué llave es el número? A ver, fíjate aquí, Pepe 37 37 Era el año 87 Ya ocurrió, sin más El año 87, pues esta Una llave, el cumpleaños Dale, va Espera, espera Se me ha gritado Me ha muerto por la... Por la... No, no he muerto Por la suerte... No Por... En hall Espera, 88 ahora, ¿eh? Espérate Ahora, vio lo de hall ¿Viene algo? ¿Viene? He visto algo azul ¿Me hubieras puesto azul? Cuidado Pues esperamos un poco Tengo el marido, pero... ¿Tú tienes el marido? No hay prisa, no hay prisa ¿Es porque se ponga azul o porque se apague? No sé A mí se me ha puesto azul y ya no se ha puesto azul Se le ha ido Bah, no sé cómo va la vela Yo no la entiendo Es verdad Pues ha puesto azul y no he hecho nada La vela La vela La vela La vela Que rabea el crucifijo Todavía lo pienso Bueno, se viene lo difícil, Town No vendrá, ¿no? Adiós No vendrá aquí Por si acaso voy al jardín, ¿eh? Adiós, tío Quédate en el jardín por si acaso Seguro No, yo tengo... No, no, porque... ¿Aquí no mata? ¿Seguro? Eh, me dijeron que no Igual me están... Ah, ahí mata Ahí mata No, igual era la tormenta, ¿eh, Town? Ya, ya, ya No, no Oigo algo, ¿eh? Yo también, tío Nada, nada, la lluvia, la lluvia, la lluvia Qué mal rollo, tío Vámonos de aquí, por favor ¿Qué hacemos? Vamos con pastillas a la 100 ¿O vamos despacio? ¿De una? No, no Viene, 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 viene Viene, viene, viene Por favor, que no estoy ¿Se me apagó? Sí que viene, se me apagó Vale, pues vamos con la vela Ahí, Down ¿Era RAS, no? Vale Sí Tengo linterna ¿Cómo la enciendo? Ah, se enciende sola Cuando no hay peligro Suscripción del suelo No, lo ha muteado el grito ¿Viene? Chicos, chicos Que voy a estar acá No Sí viene, sí viene Tengo miedo, tengo miedo Déjame este armario, ¿eh? No viene que la vela está... Que la vela está normal No viene Vale, pues ¡Onta, onta, onta! No la veo Viene, 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 viene Se me apagó Town, coge este Town, coge este Se me apagó, viene Vale, vale Muy bien Buena vela, ¿eh? Te avisa bastante tiempo, ¿no? Sí ¿A dónde viene? Paciencia, Town Dijimos que paciencia No me va la vela No me va la vela Se me ha vuelto a encender Se me ha vuelto a encender ahora, ¿eh? Yo no me muevo de aquí, ya No me muevo Que me voy a morir, tío Se me ha encendido, se me ha encendido Que no, que la última vez me mató así Se me apagó porque venía el araña Town toma pastillas No tengo pastillas, no se toma ya ¿Viene? No, no, no Se me ha apagado por el script No me voy Que me morí así Epe, para, ¿dónde es? Tranquilo, espérate que venga Town Epe, ¿dónde es? Para allá, pero espérate que venga Town Town, ven Tengo miedo Hasta ahora ya, no voy aquí ¿Viene? Chico, que me voy a morir Aquí, de la tonto ese ¿Aún no, no? No Me enchistea, me enchistea ¿Viene uno allí? No, que se me ha quedado la vela Ya no va, ya no va la vela Pepe, tengo miedo, tío ¿Qué hago? Viene ¿Viene? ¿Tienes armario, Town? Sí ¿Viene o no? No sé, escucho muchas cosas Me estás asustando, tío Vámonos, Pepe Espérate, espérate a Town Town tiene que ir de armario a armario ¡Viene, viene, viene, viene! Ahora sí ¿Sí? Vale, escucho kilómetros No sé si da un chico Town se ha metido pronto ¡Uf! ¡Uf! Y yo muy tarde Vale, espérate, eh, Town ¿Ya de nuevo? No Aguanta De armario a armario, Town Vale ¡No! No tengo vida No tengo vida Pues tranquilo, tranquilo Que te jodas solo Pepe, no veo el suelo Allúmbrame No me sé Pepe, no sé dónde estoy ¡Socorro! Se ha quedado aquí Estoy con Town, estoy con Town ¡Town viene, Town viene! Es verdad Cuando somos... ¿Sabéis que cuando somos varios Se le escucha desde más lejos? Justito Uy, 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 uy Pepe, no sé dónde estoy Tengo luz Buah Es que volver a por ti Yo no puedo volver, tío Vale, va, seguid Seguid da igual Que yo he ganado Yo es la primera vez que llego a la región ¡Town! ¡Town! ¡Está, Town! ¿Vamos? ¡Y! ¡Le han teleportado! ¡Town, es tu primera vez, Town! Yo estoy un píxel de vida Yo estoy un píxel de vida ¡Oh, my God! ¿Quién necesita crucifijo? ¿Quién necesita crucifijo? ¡Wow! Sin crucifijo Y llego al final Increíble ¡Ostras! Yo con un... Literalmente un píxel de vida ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo pasó muy mal Justo lo que quería Town Que Town quería llegar sin... Sin Town Sí, sí Se queda en mitad de camino Yo quería pasármelo Llegar al final al menos Sin haber usado el crucifijo Porque así ya... ¡Wow! Bueno, Town Te cedemos los honores De la palanca Increíble Y sobreviviendo Bueno Ahora recuerda Buscar un armario O irte a una esquina No, o buscar una habitación Y agacharte ¿Vale? Madre, me llevas Vale, venga Vamos Yo voy a girar O sea, voy a ir recto Y voy a girar a la izquierda ¿Vale? Como hago últimamente Voy contigo, ¿eh? Vale, vale Voy sin pastilla Estoy un poco... Vale, estoy yendo recto No me voy a meter por la valla, ¿eh? A la izquierda Izquierda Y ahora a la derecha Te veo, te veo Sí, vale Y aquí me voy a meter en esta sala Y agáchate Púzlame, púzlame Púzlame Ah, vale Pues Town Aprovecha si quieres para ir... No, aprovecha si quieres para irte a... No coges baterías No coges baterías Que me tapáis el minijuego Ah, me vuelvo, me vuelvo, ¿no? Sí Pero con cuidado, ¿eh? Sí, sí Pero es muy cobarde ¿No te pego o qué? Bueno, pero tienes que ganar Pero cuidado, no te mate Vale, no te mata ¿Dónde está? Está en la otra esquina O sea, está en la otra punta Town Está dentro de una habitación ¿Qué dices? Si no podía entrar, ¿no? Se ha quedado en la puerta Pero casi entra Pepe, voy a mirar la parte de arriba Vale Busca la llave Porque también necesitamos la llave ¿Es una batería? No, no He usado ganzúa, Pepe Ah, vale Ah, vale Bueno, una batería A menos he podido contribuir un poco Eh, Town ¿Quieres hacer tú el minijuego? Sí, claro Lo tiene que hacer Town Vale Sí, pero yo es que no lo he visto Es la primera vez que llego hasta aquí Pues de locos Gigi, ¿estás buscando? Es De hecho, me he usado el portal de abajo que nunca le he usado Una batería Ah, entonces No estabas buscando batería Me habéis dejado solo, ratas No, pero también pueden aparecer abajo, ¿no? No Solo una, si acaso A ver, voy a probar el portal ¿Te guardo ganzúas? Eh, lo podrá guardar cualquiera Ah, manda un logro Claro Disfruta, futuro mí Futuro yo Preserva un ítem en la grieta Solo uno ¿Aquí, no, Pepe? Sí, hasta ahí creo que no puede ir, ¿no? Oye, si guardo la linterna ¿Se me queda sin batería también? Sí, se te queda con la batería que tiene Qué desastre Me llevo la ganzúa Oye, un poco A ver, me siento un poquito como que no estoy ayudando, ¿eh? Pero bueno A ver, Town, mientras vayas a la Chao No, no, no No la jugué No la jugué Es que ya estoy yo aquí dentro Es que Pepe quiere victoria, ¿eh? Yo quiero que Town gane O sea Ya tendrá tiempo para jugársela otra vez que llegue Sí, ya con la victoria ya es otra cosa Uy Sí, a veces acelera, raro Se ha visto allí y quedo yo, pero no Se mueve Queda una, a ver si la veo Queda una Gigi la tiene Tiene que ir Esperarme La puedo poner yo, ¿eh? Sí, pero esperarme Vale Dios mío Me he quedado en una esquina del pasillo Dale, Town, dale Vale, no puedo entrar, no puedo entrar He venido corriendo He venido corriendo Gigi, ¿dónde estás? Gigi, Town, ¿qué has ganado? ¡Vamos! Bueno, nos falta el minijuego Yo voy a esperar En la salida Vamos, Town, dale ¿Esto cómo es? Vale, Town Se te van a iluminar los cuadrados Y otros no Pues los cuadrados que se iluminan Es el número que tienes que expulsar Sí Y el último es raro Porque es un poco random, ¿no? No, el último es que Uno de los números Se ha iluminado todos Ah, dos Ah, vale, vale Vale, vale Ahora te he pillado Ok, espérate Gigi, yo me voy al ascensor ya ¿Te puedes quemar? Dos, seis Espera, voy a bajar Mientras a dejar algo Ah, no me dejan ya bajar Ah, no Pepe, tócalo No quiero No atreves Voy a tocarlo, mira Uno Oh, qué calentito Mmm, mi culito Dos, uno, cuatro Mmm, estamos haciendo salchichas Mmm No, es el ajo Pepe, eh Dos, uno Cuatro ¿Cómo es el ajo Pepe? Buah, tío Ha ganado Town Sí Bueno, todavía no, eh Realmente todavía no, eh Ahora tiene que escapar El siguiente es Inuya El que queda Ojalá Dos, uno, cuatro Sí, el último es el Nueve Ocho ¿Cuál me faltaría? El seis Si ganas en menos de un minuto También te dan un logro Ah, dice que lo he hecho Pepe, no entiendo Uno Cuatro Tres Cinco Uno Cuatro Tres Cinco Yo estoy ahí Yo estoy al otro lado Cuatro Uno Tres, cuatro, uno No entiendo esto No entiendo Claro, que en la última Hay un número que no se ilumina Pero que tienes que adivinar Porque no sale El número que nos salga Es el que es O sea, sabes que puedes dejarlos pulsados, ¿no? En cada ronda No tienes que ir apagándolos en cada ronda Sí, pero No sé qué número falta No, voy a probar Ah, me lo he dado por buena esto Ah, espera, espera Ahora ha cambiado Ahora ha cambiado Ahora, ¿qué hago? Cinco Cinco, cuatro Dos Tres Ah, vale Cinco Cuatro, dos Tres No entiendo del todo, ¿eh? Lo estoy haciendo pero sin... A ver, o sea, se iluminan todos menos uno Eso sí lo tengo claro Espérate que se repita Y creo que no cambia el patrón Tres Dos ¿Y dónde estás? Cuatro Tres, dos, cuatro Uno Tres, dos, cuatro Uno Ah, si me meten un ascensor No sale a él No lo sé No, claro Tenemos que ir los tres al ascensor A ver, o sea, si iluminan... Town, hay diez números Van a aparecer nueve de los diez números Pues el número que no aparece Hay que pulsarlo Pero no sabes cuál es Porque es el que falta Y el último, he fallado Si fallo se le vuelve a poner Vuelve a bajar la línea No sé cuál es el cinco O sea, en teoría... Ya está, ya está, ya está Vale A ver, es fácil Cuidado, no lo... ¡Eh, porque estoy aquí! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú me circula! Ya se ha bugueado Se ha bugueado, Town ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, si me mata a mí! ¡Corre, Town! ¡Vamos! ¿Queréis que vaya o que le dé un abrazo a figura? ¡Ah! Vale, lo que tú quieras Voy conmigo, ¿vamos? Voy con vosotros Que quiero presenciar la victoria de Town ¡Eh! ¡Vamos! ¡Jolín! Eh, nunca hemos ganado Yo nunca he ganado con tres personas ¿No? No, no sé qué vamos a hacer ahora Si vamos a tumbarnos ahí cada uno en una esquina o qué A ver Ah, Town se sienta Yo reflexiono Y tú de pie Y Pepe estaba como de... Yo sin linterna Yo voy a oscuras Bueno, mi linterna está para... Mi linterna tiene batería Mi linterna es de pega Es verdad Hasta uno ha ido con la linterna encendida ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Figura cae con nosotros! ¡Ah, no! ¡Figura no cae! ¡Es verdad! Se queda ahí en otro piso ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena! ¡Primera victoria de Town! ¡Logro! ¡Logro! Dice, el punto más bajo Este es el solo del comienzo Escapa del hotel ¡Vamooos! ¡Ay, Dios mío! Me da más la garganta y todo ya Chicos, eh... Bueno, gracias por ayudarme A la primera victoria Y vamos a continuar Con la cacería de las encendidas Eso sí, que nos faltan algunas ¡Sí! Y os dejo el canal Chicos, en la descripción Que os quedamos mucho Un abrazo muy fuerte Hasta la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!